Dios le bendiga, bendiciones, la paz de Dios reina en tu corazón y tu amada familia, bendiciones, te bendecimos, amén, te bendigo muy ricamente a tú y a tus familias, y seras queridas, ya en la distancia, bendecimos el nombre de Cristo, aleluya, bendecimos a los hermanos que se conectan, a los pastores, a los líderes, a los diáconos, a los ovejas, a los impíos, a los que nos persiguen, a los que nos odian, a los bendecimos, y a la bendice, bendecir a los que os maldices, y ahora por lo que os ultraja, y bendecir a los que maldices, amén, y amas a tus enemigos, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, si tiene algún problema, usted no cree, siempre lo vamos a decir, no me cansaré de repetirte la cosa, aunque ya la sepa, le trae a la memoria, trae a la memoria lo que ya sabes, decía el apóstol Pedro, usted tiene que revisar la lista de reproducciones de las profecías anunciadas, donde hemos dicho, Jehová Dios, Jehová habló, Jehová mostró, Jehová me reveló, y vive Jehová en cuya presencia, usando el nombre de Dios, bendito sea el nombre, yo no creo que usar el nombre de Dios, para después decir que Dios me reveló y Dios habló, bendito sea el nombre, y que Dios haga las cosas, que son los juicios que están cayendo, y cosas que Dios no me haya revelado, ni me haya mandado a decir, y lo haya hecho, la Biblia dice, los ojos de Jehová contemplan la tierra, para mostrar su poder, a favor, respaldo a los que tienen corazón recto, o sea, a los que hacen su voluntad, amén, ya los que tienen comunidad, comunión íntima con Jehová, son con los que le teme, ya ellos le harán conocer, su pacto, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, antes de esto, ahí que está orando por cada cosa que está en el juicio, que decimos, amén, este es un, este es un, un ministerio, este es mucho compromiso, esto no es de que tú vienes juicio, aquí hay que hablar y hay que orar, por cada persona, orar por cada nación, antes de soltar el juicio, bendito sea el nombre del Señor, quiero dar una profecía para el presidente de Salvador, bendito sea el nombre, apercibiendo, la Biblia dice el avisado, apercibido del mal que viene y le evita mal, los simples pasan, y ellos reciben todo el daño, la Biblia dice, aleluya, que el sabio ve el mal y se aparta, bendito sea el nombre del Señor, pero el ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le temen y lo defienden, bendito sea el nombre del Señor, para el presidente Nayib Bukele, el Señor me está mostrando, me ha mostrado, amén, hoy es profe, hoy es que, le ha mandado la profecía, apúntelos, 22 del 6 del 2023 va a ser en la televisión, amén, bendito sea el nombre del Señor, se hará viral, saldrá en Google, en Internet, y ustedes lo verán del profeta Google, en todas las redes sociales, y lo vamos a subir con fecha, y lo vamos a encerrar en rojo en Facebook, en el Instagram, en el YouTube, y se van a dar cuenta que Dios es real, y que Dios está hablando, y que está la Biblia dice, no sucederá nada, amo 3-7, si primeramente no le ha revelado a su siervo, los profetas, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, y quiero dar esa profecía contra, amén, para el presidente del Salvador, no en contra, sino para, amén, para apercibirlo, anunciarle, bendito sea el nombre del Señor, amén, viene un atentado, una persona va a intentar atentar contra ti, la persona en el nombre de Jesús, y declaro y profetizo que eso será anulado, cancelado en el nombre de Jesús, de que vivirás largos días, bendito sea el nombre del Señor, y que Dios prologará tu día sobre el Señor, no solamente por honrar a tu padre y a tu madre, porque vimos la foto, bendito sea el nombre del Señor, sino porque Dios va a honrar lo que tú estás haciendo, bendito sea, por causa, por encima de lo que muchos no están de acuerdo, bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice, Dios va a mudar las edades y los tiempos, pone rey y quita rey, así que hemos visto el cambio, y hemos visto el fruto en el Salvador, y la Biblia dice, más por su fruto, lo conoceré, viene un atentado, amén, el Señor me mostraba un atentado que va a haber, amén, contra el presidente Nayib Bukele, va a salir en la noticia, preste preste atención, bien, hoy es 22 del 6 del 2023, lo estamos subiendo, 12 AM se va a dar cuenta, va a salir en la noticia, Sara Viral, apúntelo, hoy es 22 del 6 del 2023, va a salir en la noticia, un atentado, va a salir contra el presidente Nayib Bukele del Salvador, y usted se va a dar cuenta de que Dios es real y que está revelando antes, amén, y yo cancelo todo espíritu de muerte que se levante contra este hombre, bendito sea el nombre, si usted ha limpiado las calles de las muertes de muchas personas, por la mano de Jehová, bendito sea el nombre del Señor, amén, y por qué causa está viniendo esto, por causa de que mucha gente que se está levantando, la élite, la organización de los presidentes de envidia, porque ellos no pueden hacer lo que él está haciendo, no lo han hecho, incluso los que estaban antes de él no lo han hecho, ¿qué vamos a hacer?, no lo están haciendo, sino por él está metiendo medio mundo preso, bendito sea el nombre del Señor, acuérdense que la Biblia habla de que Dios llamó a Ciro, mi hijo Ciro, lo vamos a subir, dice mi ungido Ciro, ¿y quién era Ciro?, idólatra, amén, fue enemigo de Israel, amén, bendito sea el nombre del Señor, usted vio de que Ciro también andaba con muchas mujeres, andaba en idolatría, haciendo cosas que aburrecían a Dios, y para la bajada Dios comenzó a utilizar ese Rey, amén, y comenzó a hacer la voluntad de Dios, y lo llamó mi ungido, lo tomé por mis manos, creo que es la mano derecha, bendito sea el nombre del Señor, y usted va a ver, bendito sea el nombre del Señor, de que Dios es real, amén, viene un atentado contra el presidente Bukele, y lo cubrimos con la sangre de Cristo, oremos a los hermanos del Salvador, a los hermanos de diferentes naciones, lo que tú declaras para otro, eso es lo que viene, la Biblia dice, amén, Gálata 6, verso 7, todo lo que tú sembras, amén, de eso también segará, así que podemos sembrar en el Espíritu, orando por este hombre, para que Dios lo guarde, amén, preserve su alma, y puede seguir liderizando, usted no quisiera tener un presidente así en su nación, gloria a Dios, es Dios el que lo está orando, pero a veces no solamente, él no va a dejar de gobernar Salvador para venir para acá, porque tal vez tu país no estaba tan perdido como Salvador, no sé cuántos muertos por día, wow, bendito sea el nombre del Señor, ahora, presta atención, amén, oremos por este hombre, bendito sea el nombre del Señor, Dios lo va a honrar, Dios va a honrar a Salvador, amén, Dios va a bendecir a este hombre muy, amén, y oremos para que al final de sus días no se despíen como muchos de los reyes que se desviaron, bendito sea el nombre del Señor, cualquiera puede cometer errores, usted no ha cometido errores, bendito sea el nombre, había una persona que me escribió, cielo, pero cómo usted va a decir eso de él, que él es malo, Dios no mira lo que tú miras, Dios no mira eso, Dios mira el corazón, con qué intención, nunca deja a Dios afuera, el hombre es un hombre respetuoso, bendito sea el nombre del Señor, y siempre tiene a Dios en cuenta, nunca le da contra, en todas sus conferencias siempre dice, Dios primero, y la Biblia que tiene a Dios primero, tendrá a Dios en todo, y eso es lo que tú no has entendido, Dios no mira como tú miras, le dijo a Samuel, no mire su parecer, porque yo no miro lo que el hombre miro, yo miro el corazón del hombre, bendito sea el nombre del Señor, que si Dios hubiera sido de Dios, no hubieran estado sucediendo las cosas que están sucediendo, bendito sea el nombre del Señor, quien sabe, ya el hombre, ya hubiera perecido muchas cosas, y Dios, hasta aquí, el venecer, Dios te ha ayudado, Nayib, bendecimos el nombre de Cristo, te bendigo, te cubro con la sangre de Cristo, y declaro, aleluya, de que la forma que estás liderizando, también te enseñarás a tu descendencia, profetizo que yo lo creo, de que será así, de que le enseñes a tu descendencia, a cómo, amén, amén, liderizar, para que puedan ser esparcidos los hijos de tus hijos, enseñado en esa forma, amén, en que tú estás liderizando a la nación, para que seas ejemplo para muchas naciones, la Biblia dice, bienaventurado cuya nación, Jehová es su Dios, bendito sea el nombre, Jehová nisil, y estandarte, tu escudo, está contigo, bendito sea el nombre de Jesús, te cubro y te bendigo, con la sangre de Cristo, aquella sangre que fue derramada en la cruz, del calvario, de la cabeza, de que lloremos por misericordia por él, bendecimos el nombre de Cristo, amén, así que cuando tus obras son buenas, delante de Dios, a los demás, despierta envidia, así que, usted que está siendo envidioso por lo que el hombre está haciendo, por la forma en que está liderizando el país, que está siendo controlado a la corrupción, de verdad, bendito sea el nombre de usted, ore para que Dios levante a alguien en su nación como ellos, amén, la Biblia dice, pídeme las naciones por herencia, y Jehová te la daré, la pregunta es, ¿para qué quieres las naciones por herencia?, para estar en la corrupción que estaban los presidentes antes que nadie estaba, o no ahora, así que bien atentado, yo te salgo, hoy es 22 del 6 del 2023, Dios te bendiga, bendiciones, y ya sabe, ten a Dios presente siempre, Juan 3.16, siempre hablando de Dios, poniendo todas las cosas que van conforme a Dios, no en contra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, así que te bendigo, presidente de El Salvador, usted que conoce, amén, usted que está viendo, de esta manera es que se tiene que hacer, se tiene que profitar, así que Dios te bendiga, la paz de Dios, reina en tu corazón y tu amada familia, amén y amén.